Aún está huelando, después está huelando ¿No hay alguien que pasa? No Debe ser por mi caballero ¿Tienes otra vez? Cuidado, tiene un ojo Es maravilloso Es un poco de caluzco ahí, ¿eh? Una escalada para arriba Me da el dedo gordo Yo creo que no vibra mucho la huella Sí, pero hay que probar Todos le han visto la misma huea Tendré que asistirlo como así ¿Por qué no quisiste que le ayudara yo en el casco, en el Fler? ¿Y si en el casco no...? ¿Por qué es mía? Yo voy de Huata, hueón ¡Ah! ¡Mira que es! Y respondió nomás Respondió nomás, nos preguntó ¿Quién es? ¿Ahí podría estar? Yo habré que ir para dar la vuelta Bien ¿Nada loca? Tendré que ir No ríe tampoco ¿Está en la barca? ¿Está en la barca? ¿Está en la barca? ¿Está en la barca? ¡Arca! ¡No iba! ¡No me lo jajan la cañada! ¡No! ¿No iba a salir? ¿Está en la izquierda o no? ¡Calma allá 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 allá! ¡No se vea la izquierda! ¡No se vea la izquierda! ¡No se vea la izquierda! ¡Cuidado con la manetera! ¡Buenos días! ¡Ayy! ¡Buenos días! ¡Buenos días últimos días en la derecha! ¿L Activar! Adelante demasiado que otro ¡ ortarias! ¡En 2024! Ester de Mint Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.